A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos. A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos. Hola amigos, llegó Yopo. Bienvenidos a nuestro canal Nicaragua al Descubierto. Bueno amigos suscriptores, ya de regreso de Nicaragua. Fue un viaje de dos semanas, pero bien productivo, ya que hice muy buenos contenidos. Por varias partes de Nicaragua. Así es que hoy, para comenzar con nuestro primer video, vamos a presentar Karatá. Un mundo donde el tiempo se detiene. Karatá queda cerca de Puerto Cabeza a una media hora en Panga. Esta comunidad misquita tiene un consejo de ancianos, un juez y líderes comunitario. En esta comunidad no hay nada extravagante, la gente es muy sencilla y humilde. Lo más moderno que vimos afuera, fueron un par de bicicletas para niños y tal vez un par de celulares. Pareciera como que el tiempo se detiene aquí. Viven de una forma bien sencilla, tranquila y no se nota el estrés que vivimos en las ciudades. Su comida es bien simple, así como pescados, arroz, yuca, gallina y cerdo. Todo producido en la comunidad. Son pocas cosas las que compran en la ciudad, así como ropa, zapato, azúcar, café, entre otras cosas. Así es que compartamos con los miembros de la comunidad de Karatá y conozcamos su forma de vivir. ¡Fuímonos! Bueno, señores, ya estamos montándonos en La Panga, por fin, directo hacia la comunidad de Karatá. Aquí vemos a nuestro amigo, a nuestro colega, el comarca Block. Allá tenemos a Kevin, nuestro guía, traductor, para que nos ayude aquí en esta gira hacia Karatá. Vamos a ver la calidad de Karatá, su costumbre, sus casas, su comida. Hoy vamos a filmar lo que es la salida sobre el río, hasta llegar al mar, no al mar abierto, sino hasta la laguna, la laguna de Karatá. Ahí, hacia la izquierda, va a quedar la comunidad de Karatá. Así es que, estamos casi listos para saltar. ¡Fuímonos! es un duelo de cámara bueno señores aquí vamos aquí vamos hacia Karatá después de una hora señores estamos casi llegando a Karatá si no me equivoco tiene que ser allá, allá recto dentro de Puerto Cabeza Puerto Caribe Norte aquí podemos ver unas pandas ya veo dos palos de coco con unas hojas amarradas vamos a contar para que es así que vamos a anclar ahorita después seguimos con nuestra gira a internarnos hacia la comunidad de Karatá si, si, eso es no hay que viajar 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 si okey bueno herej a kevin que nos va a ayudar con la maleta que vamos a a introducirnos hacia la comunidad me dieron ganas de pegarme un bañito fíjate que se están deliciosas aguas para qué es esto en cuanto vienen a parque o hay actividades se mantienen y dan bienvenida traen tus comidas convivencia con jóvenes cuando vienen de otras comunidades los limpian y conviven ellos como una cabaña público de la comunidad entonces lo aquí lo reciben o qué quiere decir de que ellos van para para dónde van pero ahí no van a salir al mar abierto y aquí salen sí porque tiene la entrada a entrar otra vez al río guagua nosotros venimos del canal nicaragua descubierto en youtube yo vivo en canadá pero soy destiliano tengo 36 años vivir en canadá y uno de mis sueños es venir a conocer una comunidad mezquita y por medio de facebook y si los contactos allá en puerto cabeza después otro muchacho me recomendó venir a carata cuando llegue a nicaragua voy para carata decirte que estamos aquí en carata donde el amigo beltrán beltrán es en las primeras casas de carata bueno allá había unas tres casitas de carata original en la media esquina en la media esquina ya voy a salir la cosa más cuántas casas hay aquí en 110 110 todo de qué viven? de la pesca? de la pesca todo qué tipo de pescado agarra? bueno todo tipo de pescado, robalo, palometa, roncador un roncador miren me enseñaron allá en la playa pero yo estoy con ganas de... de cómo se llama? estoy con ganas de ir a pescar miren la hoja pica siempre bueno ese ahorita está sacando con trasmayo así con cardada no pica? o sea se puede sacar pero la gente casi cuando están trabajando con trasmayo no pescan poco que pescan tal uno además no es productivo es más fácil agarrarlo con trasmayo si con trasmayo quien trabaja en aguas más profundos trabaja de día también pero una parte más seco solo trabaja de noche y usted tiene trasmayo? como no? a dónde lo va a tirar? allá donde se miren ese... otro lado ajá por ahí nos vamos o sea el chinto de trasmayo pues ya tiene sus puntos como no? pero usted tiene libertad de tirarlo donde ustedes quieran? como no? oh ya es libre es libre es libre que bueno y por aquí también donde pasan pues este las pangas ahí también tira pero a veces pega pues las pangas pues como si como ahí es la entrada cuando el agua pues está calmo pues cuando viene la marea alta y marea baja un tiempo pues está calmado pues sin corriente ahí es lo que salen a flotar las boyas y ahí es lo que llegan a pegar los motores pero se ve fresquito aquí si es fresco vamos a ver el trang mucho gusto si igualmente ahí podemos ver una tipo glorieta pero lo que más me llamó la atención es esta pangame cuantos años tendrá ahí solo quedaron los restos para que dentro de unos mil años las encuentren nuestros nuestras generaciones venideras bien lo menos hasta allá quedó para la historia así que vamos a ir en busca de aquí aquí tienen algo bien interesante la verdad no estoy seguro pero creo que es donde con un poste garrote le echan el arroz y comienzan a apilarlo y vamos a ver que más encontramos acá a ver hola hablas español hablas español hablas español no? solo misquito jajaja tienes que aprender a donde va? vamos para donde el tío aquella casa roja del mar yo soy abuelo abuelo tuyo como te llamas? sella sella cuantos años tienes? no 10 10 años tienes? aquí venimos a nuestra amiga sella quien vive es nieta del tío ya vamos a vamos a a llegar allá a ver que encontramos este árbol lo botó el el yota es el huracán miren como botó este este parlo de mango este que es? chila mate no parañón eso nada ya aquí tenemos un perrito vente aquí quien vive? aquí quien vive? vente vente ah ya vente vos donde es? mira esa esa casa la la roja ah ya el tacho rojo aquí dejan los zapatos ah 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 ya no hay problema 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 como estas amigo? el es la autoridad sobre la comuna Karata ah ya no hay problema como estas? mucho gusto aquí visitándolo miren después de 8000 kilómetros 8500 kilómetros porque de Managua aquí son 500 jajaja siéntese el es el responsable de la comunidad de la autoridad donde tiene la palabra mágica el que el que lleva la tenemos a buscar las líneas y los canales así es entonces yo cedio el permiso y que podamos ceder y pues le aplique el trabajo la intención el motivo por donde nosotros andamos haciendo pues el proceso si la idea de nosotros es eh conocer verdad su comunidad primera vez ya primera vez ya y ver más que todo interactuar con ustedes conocerlos eh sus tradiciones eh sus costumbres verdad eh que tanta gente habla español aquí si si hay poco hay poco está hablando poco pero no hay escuelas en español no como hacen aquí para estudiar los niños solo dando el idioma de ah el idioma natal que es el Miquito pero pero no hay no hay escuela claro hay en Miquito sí sí ya está bien interesante y cuéntenos eh Karatá que significa Karatá que significa Karatá que significa Karatá que le traduzcan Karatá Karatá viene desde la palabra de un árbol de un palo Karatá viene de un palo de un árbol llamado Karatá entonces se sobresaló el nombre de ese árbol para bajar a Karatá que iba a ir a un árbol llamando se va a ir a un árbol para que se volvió a un árbol y se volvió a un árbol como se volvió a un árbol a un árbol ha se volvió a un árbol Nuestros ancestros en aquel tiempo, nos comenta nuestro juez, autoridad de esta comuna, de que a través de ese árbol se llamaba cara. Y los ancestros de aquel tiempo tendían a, era bien amplio y largo el árbol, y tendían a sacar hilos de ese árbol. Entonces volvieron ellos a retomar un nombre con ese palo que le beneficiaban a ellos. ¿Qué es el baú nativo? Para que no se vean, 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 no se vean. No se vean, no se vean, no se vean, no se vean. En tiempos ancestrales, ellos vivían en la punta, acostados al costado. ¿Dónde entramos? Sí, al costado de acá, más al otro lado. Y con el tiempo, respecto a los tiempos climáticos, la afectación de muchos huracanes, ellos se trasladaron aquí, vivieron aquí con los tiempos malos, y pues le decían Karatá, pero ellos vivían en otra punta, pero luego se vieron. Se han ido moviendo ya, de acuerdo a los huracanes. ¿Cuántos habitantes hay? Sí. Dice que el cálculo exacto, el numerado de ellos que tienen aquí, es más de 580. Por lo que en el proceso de los años, otros ciudadanos natales de esta comunidad, emigraron a la capital, que es por vivo y por tu cabeza. Entonces, desde ahí ellos se mantienen aquí, disminuidos, pero el número exacto es 580. ¿La mayoría de los que vienen aquí son adultos o jóvenes? Tío. ¿Cuántos habitantes hay? ¿Cuántos habitantes hay? El porcentaje entre varón y mujer, hay más varones que mujer. ¿Pero más adultos o más mayores? En Tukta no hay. ¿Cuántos habitantes hay? Hay más jóvenes, hay más jóvenes. ¿Qué requieren? Hay más jóvenes que requieren de la comunidad. ¿Cómo se trata un caso, podemos decir, de algún problema personal? No hay que dejarse en el bar y en el bar y en el bar y en el bar. No hay que dejarse en la casa. No hay que dejarse en el bar y en el bar. No hay que dejarse en el bar y en el bar. No hay que dejarse en el bar y en el bar. No hay que dejarse en el bar. Y en realidad el compañero, el juez de bario, nos está comentando que ellos tienden a tener esa costumbre de hacer una reunión con todos los padres de familia, a ver cómo podemos lidiar y hablar sobre los casos. Sobre la iglesia, Juan, toma más o menos un cálculo, o si sabe, ¿cuántos años tiene en la construcción? En Tión Man y Brisa, en Priesta, Guadalajara. Guadalajara, muy bien, muy bien, va a ser 170, 156 años. Sí, él nos está comentando, el juez de barrio, de que en la comunidad de Karatá, la iglesia Moraban, que está, tiene 156 años. Y como comunidad, más o menos, ¿desde cuándo existe la comunidad, el asentamiento aquí? Tío Manani, juntaba una Karatá, para el Nájarabal, Tauyakoramba, y mani, ¿cómo lo buscan? En el 94, ellos ya estaban aquí. ¿94? Sí. ¿No es muy vieja entonces la comunidad? En el 95, ¿qué es? En el 19... En el... Ah, 19... Ah, ¿19? En el 95 años. Ah, en el 95 años. Oh, ya decía yo, jajaja. La comunidad tiene 195 años, ¿no? La comida, ¿qué es lo esencial de la comida? Tío, ¿cuál es la comida? Tío, ¿cuál es la comida? En el 5 años, hay un cachect dost, todos los fautes que descargonen la comida. Normalmente nosotros cosechamos arroz, como bastimentos de yuca, plátano, lo hacemos nosotros mismos y vivimos de la pesca también aquí. ¿La bebida? Sí, todos los días, 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 todos los días. Hay veces tendemos a hacer, ellos tienden a hacer solo bebidas normales y si queremos festejar algo más alusivo, nosotros vamos a la ciudad y traemos cosas, bebidas para pasar bien aquí. ¿No tienen una bebida en sí como Chiche Collal? Sí, como en otras comunidades, en Tawangua, en Anidoukis, en Anidoukis, en Anidoukis, en Mazapurá. Si no tienen una bebida en la bebida, hay algunos que hacen bebidas alcohólicas, de ancestrales, de maíz, de lo que sea, pero algunos lo hacen. No todos. En su caso ellos no lo hacen, pero sí lo hacen aquí también. Una pregunta. ¿Cuándo celebran los 15 años aquí de una niña o señorita? Sí. En Anidoukis? En Anidoukis, 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 en Anidoukis. ¿No? El Señor, ¿no? No, no. En Anidoukis. Cuando te gustan con la bebida en Anidoukis, en Anidoukis, en Anidoukis, en Anidoukis. ¿Cómo te gustan con el nombre? Ya, ¿no? No. Con el barco. Nosotros, normalmente, pues, me comentan nuestros compañeros, de que para una fiesta de celebración de 15 años, un cumpleaños, lo que hacemos la comuna es llevarlo a la iglesia, darle el bautismo, la bendición, y luego cedemos a hacer una fiesta y lo que quieren tomar las bebidas siempre nosotros fuimos a la ciudad traemos las bebidas alcohólicas para pasarlo bien todo están invitados o no es como en el pacífico hay una fiesta y uno invita pero aquí es igual selecciona a la selección a sus invitados como comunismo o la mamá cumplica cato fama de cada vez nosotros hacemos también por personas allegadas familia vecinos lo que nosotros queremos y hacemos el mismo proceso de llamar a invitado este cuando yo entré me quité la china de la porque vi allá abajo que están tan tan una usted está descalzo también excepto el que no se quito quitar los papás entonces porque esa tradición normalmente pues la lógica dice señor de que vino una costumbre de que tenemos que quitar los zapatos las chinelas afuera para que no suban mucho la tierra en la casa y haya menos menos suciedad y ahora para bajar más estudios que le vayan los pibay con la va directo el comentario de los que le están informando de que también tiene un hijo de que docente sacó su profesión en magisterio también es director en la comunidad aquí queda una buena enseñanza la como los estudiantes le están informando y hay otro también un hijo de él de que también está ahí seguramente ya está entrando dice que está en la playa donde estuvimos nosotros dentro de pocos minutos estarán qué porcentaje de de morado en la región de que era tío y en nuestra comunidad no hay otra religión karatá la religión que sólo es única la que solo moraba cien por ciento y usted qué hace los días día cualquiera nos está explicando de que en sus tiempos libres y ya ustedes dicen que lo observaron a él que tiene una edad muy avanzada él es un señor de la tercera edad dice que tiene 77 años y que su fuerza sus habilidades no es como antes entonces se mantiene más en casa pero ellos normalmente viven de la pesca, luchan y pues están aquí ¿Usted siempre va a pescar? No, ahora no No, no, ya no No, ya no No, ya no Eh, viven a alguien ahí que estaba dándole con un... pilando, no sé cómo veían Mi suena rey voy a comunicarse en las dos que me dice que hay que avanzar a él 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 a occurre a él a él a él a él a él a él No se llama, no se llama. Para que se vea la comida, para que se vea la comida, para que se vea la comida. Para que se vea la comida, para que se vea la comida, para que se vea la comida. Para que se vea la comida. Nos está comentando que ese trabajo todos los años ellos siembran y luego lo usan. Es el arroz y le llaman muhú al cofre que lleva donde ponen el alimento. En donde ellos machacan y sacan la cáscara del arroz para luego usar el arroz para cocinarlo y comerlo o usarlo. Es un trabajo que se viene haciendo donde hace esta almuerza. Entonces no compran arroz de la suya. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando ellos abunden en sus tiempos de cosecha, ellos tienen que tenerlo y ir a venderlo a la ciudad. O hay veces cuando no hay tiempo ellos también compran y traen arroz de allá, viceversa. ¿Por qué? ¿Por qué los niños, cuando un niño quiere aprender a hablar español, lo aprenden de sus padres o de sus amigos o de sus compañeros o vecinos? Sí, Yo voy a hablar y ven a hablar porque es un padre y no es un padre para trabajarles y para venir, de sus amigos se sugerir yolor En el proceso también, como usted decía, dice que entre los vecinos, amigos, primos y también entre los padres, vienen incentivándole y ya vienen aprendiendo los idiomas de que es el español y el castellano. Perfecto. Bueno, vamos a dar una vuelta a caminar y después vamos a elevar el dron para que abriamos todas las casas. Hay un señor que andamos buscando, el tío, ¿quién es? Posiblemente está en puerto. Hay muchos que están entrando, por ejemplo, su hijo acaba de entrar, decía, hay otros que vienen. Posiblemente está allá, pero si queremos avancemos, por cierto, no estaríamos. pero que nos dio la autorización de que proceda Muchísimas gracias Mucho gusto, mi nombre es Raúl Hola, ¿cómo están? ¿Hablan español bastante? Un poco ¿Cuántos niños tienen? ¿Eos son suyos? Sí, todos son míos, tengo cinco niños Muchas gracias ¿Cuál es la persona más longeva de aquí? La que tiene mayor edad ¿Es viva? ¿Y el que más ha vivido? Y cuando alguien fallece, ¿dónde lo entierran? Dice que lo entierran aquí El panteón queda justamente atrás de la comunidad Y lo velan Dice que dos días Y el joven dice que cuando se puede tres días Lo mantienen delante O la vela lo mantiene en el cuerpo presente Y luego proceden a dar el certero Ya estaba con esa duda De cómo hacían, ¿verdad? Cuando alguien fallece Que celebran el cabo de año también ¿A qué te refieres? Eh, conmemoran Ah, sí, sí Cada aniversario Tienen fiestas patronales aquí ¿Qué conmemoran? La Navidad La parte religiosa Que es Semana Santa Domingo de Ramos Que es más religiosa La parte de la religión Estaba viendo que esa casa es la más La más No puede ser bonita Sino la más Vistosa Pero que a la hora de un De un huracán Es la que podría soportar más ¿De quién es? Sí, así como lo dijiste El que soportó toda la casa Es esta casa De la casa cura Es la casa donde se mantiene el reverendo De la congregación ¿Ves a Paz? No, atleta La casa cura Ah, bueno Ya estaba con... Me llamó la atención Buenas Mucho gusto Hola Aquí tenemos a la... A la madre Habla español No español ¿Cuál es el nombre? Buenas Bueno Estamos entre... ¿Cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama la señora? Marry 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 Una de las personas más longevas de aquí De la comunidad de Karatá ¿Cuántos años tienen? Tantial, Marry 95 95 95 años ¿A dónde nació? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Ah, tiene 99 años y 7 meses 99 años y 7 meses Como quien dice Dentro de 5 meses Va a ser una fiesta muy grande Celebrar los 100 años ¿Cuánto es 4 meses? ¿4? No, ya No, perdimos nosotros La fiesta porque Que va a haber comida tradicional De la... De la... No pollo No, no pollo No pollo No pollo No pollo No pollo ¿Y dónde nació Mari? No pollo 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 Ella nació aquí ¿Aquí? En Karatá? Sí Oh, es original de Karatá Entonces Nos estaba preguntando Si andábamos paseando ¿Logré escucharla? Sí Ya nosotros andamos Queremos promover verdad La comunidad Y que el mundo Eh... Los conozca ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Y ahora? Llegó ¿Señor? Sí Sí Tengo 8 Tengo 8 Tengo 8 Tengo 7 Tengo 7 Tuvieron una pareja, cuatro hijas y cuatro hijos, pero falleció uno de los varones entonces tiene cuatro mujeres y tres varones. ¿Cuántos nietos? ¿Es bisabuela o tatarabuela? ¿Cuántas generaciones hay, ella, usted, su hijo o hija? Yo ¿Tuvo hijos? Sí, tengo tres hijos. ¿Y tiene nietos usted? Pero no tiene bisnietos. Entonces hay cuatro generaciones. Serían cuatro porque su nieto, su hijo, su hijo, usted y ella. Son cuatro. ¿Y qué hace ella? No parece enferma. Sí, sale enferma. Son cuatro. No, no, no. No, 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 no. Ernesto Zamora Borda, ¿cuántos años tiene? 102 años 102 Es el señor más longevo de aquí, ¿verdad? ¿Y él es originario de aquí? No, él es de Cabo Gracián, ¿qué se llama? Cabo Gracián, de ahí, pero conoció a mi abuelo, vinieron aquí a quedarse muchos años ¿A su abuela? Sí, mi abuela, que ya se muere ¿Ya vivieron cuántos años? Muchos años 102 años Pero se para No caminas solo Tienes que apoyarla Y vos sos nieta Nieta, sí ¿Cómo te llamas? Ana Ana Y solo Es decir, aquí quieren, miren El, vos Es que, ahorita, él Está cuidando con Está quedando con su Hija Blaisney Entonces, como hoy se fue a Puerto Cabeza Yo tengo que traerlo aquí para cuidarlo Ya, 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 ahora sí Entonces, pues solamente por hoy O no sé cuántos días Hoy, mañana, lunes Lunes en la tarde viene Pero, qué bueno va a tener personas a esta edad, ¿verdad? Porque hoy en día es súper difícil Sí Tener personas que pasen los 100 años ¿Cómo es el nombre de él? Ernesto Borda Zamora Borda Zamora Yo y malo para los nombres Bueno, pues Ana, mucho gusto Gracias, viste Por darnos Permiso De ver a Al señor más longevo de la comunidad de Karatá Ernesto Ok, Ernesto Bueno, pues mucho gusto Gracias, Ernesto Escucha Hay que hablar, ¿no? Gracias, Ernesto Thank you ¿Cómo se dice en mi quinto? Gracias Pinky Pinky Ok Aquí están los niños de la comunidad de Karatá Que estaban divirtiéndose con el dron Les pegaba uno Les pegamos una carrera Y estaban medio asustados Pero sí La pasamos muy alegre, ¿verdad? Al final son bien amistosos Así es de que Les invito a que digan Nicaragua al descubierto Agua al descubierto Fuímonos 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 No, la edad Fuímonos 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 ¡Ah!